a esta aula virtual de la Unidad de Gestión de Investigación de la UNAS para continuar con la conferencia que está programando el Vicerrectorado de Investigación a través de esta Oficina de Gestión de Investigación de nuestra institución. En esta oportunidad, para desarrollar el tema ética en la investigación científica, tema que va a estar a cargo, una vez más, por nuestro querido amigo Magíster Yosmel Pacheco Mendoza, representante de MINEDU, él es el especialista en planes de desarrollo de investigación para las universidades públicas. Es de nuestro interés seguir orientando, desarrollando directrices que determinen el diseño de desarrollo, gestión, uso y difusión de la investigación que afectan a seres sintientes, como son las personas y los animales. En este sentido, es nuestra necesidad tener en cuenta la conducta moral que debe ser observado en el campo de la ciencia. En ese sentido, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal durante el desarrollo de un nuevo conocimiento a través de la investigación. Teniendo en cuenta que este ciclo de conferencias, colegas, sea oportuno para seguir fortaleciendo nuestros conocimientos, voy a dar pase al expositor de esta mañana, al Magíster Yosmel Pacheco Mendoza, para que inicie su presentación. Adelante, estimada Yosmel. ¿Qué tal? A ver, creo que está... ¿Qué tal? Buenas, muchas gracias por la presentación. Sí, hay algunas cosas que hay que hablar con respecto a la ética. Acabo de encontrar una diapositiva que quiero completar nada más y lo voy a colocar justito aquí después. Un minutito nada más. Que justo en la parte de la ética que quiero hablar es sobre, sobre todo la parte de publicaciones. Vamos a ver, guardando, a ver si lo puedo compartir y compartiendo pantalla. Voy a compartir la pantalla. Creo que supuestamente ya debería guardar. Está un poco lento. Un minutito. Ahí se quedó, creo que la pantalla. Bueno, hoy día voy a conversar un poco sobre lo que es la ética en la investigación científica. El tema de ética es un tema bastante escabroso realmente en universidades, ya que mucha gente pareciera que no tiene muy claro qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo voy a dejar de compartir un ratito porque parece que el PowerPoint se quedó ahí. Entonces, el tema de la ética es algo que me parece que toda universidad debería tomar en cuenta, pero que también debería informar todo aquello que no debe hacerse dentro del ámbito de la investigación. Algunos docentes, lamentablemente, me dicen, yo no sabía que no debía comprar autoría, yo no sabía que, no sé, pues, que, a ver, ¿cómo lo digo? Yo no sabía que debería haberle pedido permiso a tal persona, lo cual es muy raro, ¿no? No, realmente es muy raro. Creo que ya lo voy a colocar aquí y ya está. Listo. Bueno, me avisan si es que hay algún problemita con la transmisión. Parece que ha habido un problemita al inicio, pero ya lo resolví. Sí, está bien, está bien. Sí, perfecto. Hoy día vamos a hablar un poco sobre ética en la investigación científica y, pues, algunos conceptos tengo que colocar, sobre todo para empezar. El tema de publicar o morir es uno de los temas que en las universidades durante mucho tiempo se ha hablado. Es una frase bastante antigua. Si se fijan, la referencia que estoy colocando es del 2005. No, esta afirmación es hecha por Clatham y lo que dice es que tienes que publicar o perecer en el intento y que es algo que algunos investigadores hacen, pero sin seguir patrones éticos. El problema es que la idea de publicar es importante, eso sí, pero hay que seguir los patrones éticos para poder cumplir con ello, ¿no? Ahora, en la actualidad, ya existe, esto ha cambiado un poco, ya no es publicar o perecer o publicar o morir, sino ser visible o desvanecer. No, ¿por qué? Porque hay que hacer algo, pero también hay que hacerle comercial ese algo o a eso que he hecho, ya que se publican tantas cosas y cada día que la verdad que puede haber un aporte sustancial a la ciencia por parte de un investigador en cualquier parte del mundo, pero lamentablemente, como hay tantas publicaciones, a veces las publicaciones pueden pasar desapercibidas. Ahora, el físico Wolfgang Pauli le dijo alguna vez a un colega, no me importa que pienses despacio, me importa publicar más rápido de lo que piensas, o sea, no importa qué es lo que haga tu compañero, sino es cuánto tú publicas, cuánto tú publicas para poder ser famoso también por ello. Acá hay un problema también de ego en cuanto a investigación y también hay un problema de quién publica antes que otro, ¿no? Bueno, yo ya esta diapositiva se la he puesto varias veces, donde uno, el gran problema de la publicación es que muchos de nosotros no necesariamente tenemos la habilidad de escribir de manera correcta, entonces cuando uno manda a la revisión, lamentablemente a uno le devuelven el documento con muchas correcciones y eso hace que se demore la publicación. Hay mucha gente que primera vez que va a publicar y cuando ocurre esto le devuelven el documento o le rechazan el documento. En el peor de los casos es le rechazan, en el mejor de los casos le devuelven el documento con correcciones y como no entiende realmente muy bien cómo responder o cómo resolver esas correcciones, se demora y el artículo por ende también. Ahora, en la actualidad se usa inteligencia artificial para poder escribir. Yo lo uso bastante para poder leer artículos, junto a un montón de artículos sobre una temática y pregunto algunas cosas para poder tener resultados o respuestas. Están libros de 300 hojas. Muy rápido puedo preguntar, en cinco minutos, para poder saber en qué lugar del libro se encuentra cierto concepto. Esto hace que la velocidad de lectura, lo digo de entendimiento necesariamente, aumente. Ahora, para hablar explícitamente sobre ética en investigación, hay que establecer ciertos conceptos importantes que hay que ver. La ética es un tema, como he mencionado ya varias veces, muy importante en la investigación. Es peligroso asumir que todos los investigadores saben sobre ética o que trabajan éticamente, porque el tema de la ética a veces es mucho de percepción. Entonces, lo que para ti puede ser bueno en tu cabeza puede ser bueno, pero no necesariamente es un tema ético. No voy a poner ejemplos porque en esta época, donde todo se juzga, es muy peligroso colocar ejemplos. Pero, por ejemplo, yo soy veterinario. Antes los tamaños de muestra eran muy grandes, pero luego se fueron corrigiendo por un tema ético, voy a decir, o justificación estadística. Ahora, el problema de la ética, o el principal problema de la ética, más allá del hecho de hacer, de falsear, de engañar, de alguna forma manipular datos, es que esto produce que los artículos que uno publica se retracten. Esto es un dato muy, muy importante, porque para mí sería un tema de desprestigio, ¿no? Yo publico algo y descubren que he manipulado datos o que he falseado datos. Eso hace que ese artículo se retracte. Y el porcentaje de artículos retractados en la última época ha aumentado unas 10 veces, dice esta bibliografía del 2012. No sé cómo será en el 2023, porque se ha descubierto que hay muchos artículos retractados donde hay autores que han comprado autorías dentro de artículos. O sea, no han hecho nada, y lo que han hecho es pagar por estar en la posición, en alguna posición del artículo. Eso también lo voy a hablar ahora más tardecito. Importante en el tema ético de una publicación científica, la contribución de autores, ¿no? Es importante saber cuánto ha contribuido un autor a un artículo. No simplemente es, yo procesé los datos. El procesar de los datos se puede colocar en acknowledgement, ¿no? En agradecimiento. El autor tiene mucha más contribución. O sea, tienes que leer, opinar, corregir, y sobre todo algo, aprobar el documento final, ¿no? El documento que se envía. Ha ocurrido, y soy testigo de ello, que en algunos países, algunos alumnos, sobre todo, son un poquito apurados en las cosas y desconocen un poco el tema de las reglas de autoría. Entonces, ellos dicen, ya, si nadie me responde, yo envío el documento. No. El documento tiene que tener la aprobación de todos los autores, porque incluso hay, hay este, hay registros, en Twitter, sobre todo, creo que no he puesto en esta diapositiva, si no la tengo en otra, en otra presentación, donde artículos han sido retractados, ya que uno de los autores no estaba de acuerdo con el contenido del documento en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, colocar dos decimales o una conclusión que para mí no es la debida o lo adecuado, y sin embargo, alguien publica el artículo, yo tengo toda la potestad de decir, ¿saben qué, editor? Yo no aprobé este artículo en su totalidad y, sin embargo, el autor tal lo envió engañando y falseando mi firma, por tanto, yo quiero que se retracte el documento. ¿Por qué? Porque el publicar algo te hace responsable de lo que está publicado. Ah, sí, 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 sí. Aquí estaba. Esto es una por orden, en realidad, ¿no? Esto es una retractación por orden, dice la retractación de todos los autores sobre la revisión y el orden, al menos uno de los autores continúa en disputa. O sea, ¿por qué se retractó un artículo? Sino que este autor, en este caso, no estuvo de acuerdo en el orden de los autores. Eso es, obviamente, es una de las cosas, a mí me parece una pelea personalmente, a mí me parece una pelea innecesaria, porque particularmente cuando yo trabajo con alumnos, yo dejo que el alumno sea el primer autor. Yo me pongo al final. Yo no me peleo por orden, porque se supone que el alumno es el que más ha trabajado. Yo puedo tener el capital, o sea, el proyecto, yo puedo tener la experiencia, pero hay que darle la potestad a quien tiene mayor contribución. En el caso de yo ser el autor con mayor contribución, en el caso de un proyecto de investigación, ahí yo podría ser el primero o el corresponsal. Pero en el caso de tesis, por ejemplo, yo sí dejo que el alumno sea primero, como somos dos autores en una tesis, no hay más en realidad, ¿no? Es el asesor y el alumno. Entonces, la tesis se publica de esa forma y el artículo producto de esa tesis también seríamos dos, a menos que involucremos a otra persona y yo seguiría siendo el último. A mí me parece que pelearse por el orden es una cuestión un poquito egocentrista y uno debería preocuparse más por el contenido del documento, que sea lo mejor posible, ¿no? A ver, continuando, el tema de la ética es, se trata sobre básicamente el bien y el mal. Hay que, antes de hablar sobre ética, hay que considerar muy importante, hay que tomar en cuenta las faltas éticas que pueden suceder en distintos aspectos de la investigación. Por ejemplo, acá hay unos, algunos ejemplos de faltas éticas. Un investigador presenta ideas o resultados de otros artículos publicados como si fueran propios en vez de citar los artículos. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tomo bibliografía y coloco los párrafos como si yo los hubiera redactado. Eso se llama plagio intencional. ¡Ojo! Otro ejemplo, un investigador que estudia los efectos en la salud de un medicamento es dueño de acciones en la compañía que produce el medicamento. Obviamente, también ahí hay una falta ética porque esta falta ética se llama conflicto de interés. En el caso de los conflictos de interés, uno lo que tiene que hacer simplemente es declararlo. Yo he sido contratado por la empresa farmacéutica tal y se lo pongo en conflicto de interés. Sin embargo, mis resultados no están de alguna forma influenciados por ese contrato. Ha pasado con muchos medicamentos y por eso que el tema de conflictos de interés es un área que se está tomando en cuenta mucho ahora, ahora sobre todo, por el tema de las vacunas, por el tema de farmacéutico, por el financiamiento y entre otras cosas. Otro otros ejemplos, a ver un ratito, creo que acá faltó algo. cuando se encuentra cuando se encuentra que un artículo bajo revisión depara el resultado de una investigación que no fue realizada éticamente, el artículo puede ser en este caso puede ser retractado o rechazado. Si yo detecto que ese artículo está bajo revisión por pares, no se retracta, se rechaza. Los revisores por pares, todos nosotros tenemos la potestad de rechazar artículos y colocar el por qué estoy rechazando ese artículo. Ojo, es importante que cuando uno tenga el honor de ser revisor, tenga todas las herramientas para poder para poder hacer que las investigaciones que se publiquen dentro de la revista sean lo mejor posible. Ahora, cuando se encuentra que un artículo publicado resultado de una investigación, acá le voy a poner, voy a un ratito artículo publicado y acá voy a poner artículo bajo revisión por pares. Es distinto. Cuando estaba bajo revisión por pares, no está publicado, pues no puede ser rechazado. Pero cuando el artículo está publicado y esta investigación no fue hecha éticamente, el artículo puede ser retractado, retirado de la revista. Es importante diferenciar. Cuando un artículo es retractado, para mí es una de las más grandes vergüenzas que puedes tener. Realmente, es muy, muy importante que todos los autores revisen y estén de acuerdo con todo lo que está en el artículo, gráficos, tablas, conclusiones. De esa forma, nadie va a poder decir de que algo que está ahí es producto de una manipulación, porque todos tendrían que estar de acuerdo. Cuando ocurre eso, el tema de la manipulación, el artículo se retracta. Hay otro tema, la doble publicación. Un artículo publicado es una contribución única, entonces, obviamente, no puede duplicarse. Es éticamente malo el tratar de publicarlo nuevamente, ya sea completo o una parte sustancial. De otra forma, puede llevar a un tipo de falta ética llamada doble publicación. Ocurre, o ha ocurrido mucho cuando cambian el título o no sé si se han dado cuenta que hay artículos de algunas universidades pequeñitas, voy a decirlo así, que publican prácticamente el mismo estudio simplemente cambiando el título o variando muy poco el título. Ahí hay que tener cuidado también. Sin embargo, a veces los investigadores están tentados a publicar el mismo artículo más de una vez. Yo diría que tentado, un poquito extraño, en algunas instituciones los investigadores pueden aumentar sus posibilidades de ser ascendidos simplemente si publican más artículos. Es por eso que cada universidad debe hacer seguimiento de las publicaciones del docente. Toda universidad tiene que tener seguimiento, análisis bibliométrico. Ese análisis bibliométrico le entregan el informe, por ejemplo, al director de investigación y va viendo cuántos artículos va publicando el docente, en qué temáticas se está publicando y sobre todo algo, en qué revistas se ha publicado. Cuando uno ya sabe qué revistas son sospechosas, como algunas revistas de la Universidad de Zulia que han sido eliminadas, hay que llamar al investigador para saber qué es lo que pasó, ¿no? Porque de repente pueden haberlo sorprendido también. Sin embargo, ya estamos un poquito mayores para decir que nos sorprendieron. Hay una publicación, hay un tipo de falta ética que se llama publicación salami, ¿no? Suele referirse a la presentación de diferentes manuscritos elaborados a partir de un dato único, una encuesta. La encuesta, no sé, en AO, ¿no? Y que se han publicado los resultados de Huancayo, los resultados de Jaén, los resultados de Ucayali y publico, para cada uno publico un artículo. ¿Cuándo en realidad puedes decir, tener un solo artículo sobre los resultados que tiene esa encuesta en todo el país? Salami le llama porque como que partes o divides el estudio en múltiples artículos. Ahora, he mencionado sobre las contribuciones para autores. La autoría es la persona que está en la capacidad de defender públicamente los resultados. ¿Qué quiere decir? Yo publico algo y cualquier en internet puede escribirme y puede decir, oye, esto que has dicho se basa en esto o en esto o esto que has dicho está mal. Voy a escribir una carta al editor y será publicada en una semana o una cosa así. Yo tengo que tener como autor la capacidad de poder responder todo aquel o todo aquello que me pregunten con respecto al artículo. Eso es lo que me da la potestad de ser autor porque se supone que yo he leído el artículo, yo he aprobado el artículo, yo he corregido el artículo. Por tanto, un autor es aquel que puede defender públicamente. Sobre todo nos pasa cuando estamos en alguna conferencia o exposición y te dicen el artículo tal en la que usted colaboró y yo, claro, sí, dígame, una cosa así. Menciona sobre esto. ¿A qué se debe? Entonces uno tiene que tener toda la capacidad de responder. No voy a decir, lo que pasa es que yo no era el autor corresponsal, yo solo colaboré, no existe eso. Eso es una mentira muy grande porque si uno es autor, puede responder cualquier pregunta de cualquiera de los artículos que uno ha publicado. Si uno no es autor, puede estar en agradecimientos. Para ser autor, uno tiene que cumplir ciertos criterios. No haber realizado contribuciones significativas a la concepción, diseño y obtención en el artículo, redacción del manuscrito y su revisión crítica, aprobación de la versión de la versión final y como punto final, consentimiento a permitir auditoría de todos los aspectos. Es un cuarto criterio que ha salido hace poco, en el 2013, para asegurar la precisión e integridad de cualquier parte del artículo. Implicancias de ser autor. Vamos a ponerlo esto en azul porque es importante resaltarlo. Implicancias del artículo es que yo, cualquier problema ético que surja en la publicación del estudio es responsabilidad de todos los autores, incluso la integridad de los coautores. Algunos diferencian un poco autor de coautor, para mí no hay diferencia porque todos somos autores. Ojo, en este tema la referencia está en la parte de abajo, sobre todo porque cualquier cosa que esté publicado en una revista, un artículo, en el que aparezca el nombre de algún investigador y se comprueba que el artículo tiene una falta ética, esto tiene implicancias para todos los autores. ¿Qué quiere decir? Si se retracta el artículo, evidentemente todos los autores van a ser los afectados, el artículo, pero si se encuentra una falta ética en el artículo, todos los autores también tienen que ser responsables de ello. Perdón. Las normas de crédito de autoría están publicadas ahí, han hecho una actualización en el 2020 sobre el tema del Código Europeo de Conducta y Integridad en Investigación. a ver, Código de Conducta Europeo para la Integridad de la Investigación, estaba traduciendo arriba, el ECRI, ¿no? En el 2020 han hecho una actualización y para mí me parece que han hecho muy buena, una muy buena revisión, ¿no? Una muy buena revisión porque el tema de la autoría muchas veces no es tomado en cuenta con la seriedad que deben tener, ¿no? A ver, aquí tengo una pregunta, imaginen que hay cinco autores en un artículo, ¿en qué orden crees que deben aparecer? ¿El orden no es importante en orden alfabético o de mayor a menor contribución? A ver, díganme ustedes en cuál creen que debe ser el orden. ¿Cuál creen que debe ser el orden de las tres opciones que he puesto? ¿Nadie? 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 A ver, mucha gente puede decir que el orden no es importante, pero sí es importante el orden. Eso lo ven cuando la gente postula becas. En orden alfabético se produce muchas veces este alineamiento en algunas áreas como física o matemática, ¿no? Pero el orden de autoría debe darse por el tema de mayor o menor contribución. Pero el tema de autoría también es un acuerdo entre partes, un acuerdo entre partes que se tiene que hablar, ¿no? Entonces, hay que siempre el grupo de autores tiene que estar de acuerdo en todas las cosas que estén dentro del artículo, incluido el orden de la autoría. Ya les mostré anteriormente que un artículo se retractó porque uno de los autores no estaba de acuerdo con el orden y tuvo toda la potestad de poder escribir al editorial y ese editorial tiene, pues, no puede hacer nada contra eso. Es uno de los autores, por tanto, retractó el artículo. Luego, los conflictos de interés. Es importante hablar sobre ello. Según según el ICMJL, ¿cómo es? Me olvidé la referencia que está acá. Un minuto. Es el International Committee of Medical Journal Editor, por si acaso, me estaba olvidando el nombre. Existe conflicto de interés cuando la evaluación profesional de un interés primario puede estar influenciada por un interés secundario. Por ejemplo, un beneficio económico. La sospecha de que existe conflicto de interés es tan importante como su existencia real. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que declarar el conflicto de interés con respecto a algo. Te dicen, por ejemplo, yo trabajo en Pfizer y el artículo es sobre una vacuna de Pfizer. Yo tengo que declarar, yo trabajo en Pfizer 20 años, hemos investigado los efectos de la vacuna, sin embargo, no declaro conflictos de interés nada más. Pero no mencionas que tienes conflicto de interés. Declaro, pero no quiere decir que haya un conflicto de interés. La declaración siempre es importante. A ver, es importante que quizás no sea posible prevenir los conflictos de interés en todo el tiempo, pero debe hacer lo siguiente cuando se enfrenten a un potencial conflicto de interés. Aceptar que pueda haber conflicto, o sea, yo simplemente digo declaro mi conflicto, no permitir que el conflicto de interés interfiere en la conducta ética. Yo cuando hago un análisis estadístico, si algo no sale como yo esperaba, simplemente lo declaro. Y declarar cualquier conflicto de interés, trabajo en la empresa tal, es financiado por la fundación tal, ¿no? Siempre, simplemente informar. Dentro de las prácticas correctas de publicación, yo ya lo he mencionado antes, ustedes primero exponen un congreso y yo, se me está gastando la batería del auricular, dice, yo expongo en un congreso y este resumen de congreso se puede publicar en un anal de congreso o puede ser fuente de datos para que yo publique un artículo científico, obviamente mejorando y completando el estudio. En un congreso se exponen avances de una investigación y en el artículo se publica o en una revista se publican investigaciones terminadas, ¿no? Dicho esto, un artículo publicado en las memorias de una conferencia debe quedarse como está, no creo. ¿Puede ser republicado en otras memorias? Eso no, porque ya se fue publicado en otra memoria, a menos que haya un cambio sustancial porque como es avance de investigación, puede ser utilizada como base para un artículo nuevo para una revista, yo creería que sí y en general puede ser republicado en una revista, en general también podría, pero no republicado, debería ser como fuente, ¿se dan cuenta? Es distinto, no es publicar el resumen del congreso en una revista después de haber publicado en el anal de congreso, sino es, funciona como fuente de datos para yo publicar un artículo terminado. Ahora, hay un tema que dentro de la ética quiero ver, que es el tema de las revistas predadoras, editoriales predadoras y revistas secuestradoras. Durante bastante tiempo las revistas predadoras no eran, o sea, era un problema pero no eran tanto el problema, o sea, era un problema que podríamos controlar realmente, ¿no? Simplemente el vicerrectorado de investigación hacía análisis y se daba cuenta de que había un artículo de sus 100 artículos que estaba en una revista que no, o sea, uno hace la comparación de publicaciones en revistas indizadas y publicaciones en otras revistas y te das cuenta de que había una diferencia, no sé, de 10. Dentro de esos 10 hay algunas revistas que ni siquiera estaban en Latin Dex o en Cielo. De esas haces un análisis y te dabas cuenta que un artículo de los 100 estaba en una revista que tiene un nombre muy parecido a otra revista. Ahí, pues, sería solamente preguntarle al docente y decirle, oye, tú has publicado en esta revista, ¿pensabas que era indizada o qué pasó? Y pasaba que a veces estas revistas copiaban el nombre de la revista original, que es las revistas secuestradoras, en realidad, y engañaban al autor. Lo otro son estas editoriales predadoras que te engañaban y te dicen, estamos muy interesados en publicar tu resumen de congreso en un artículo o estamos muy interesados en publicar tu tesis, que obviamente a nadie le interesa. Yo siempre digo, la tesis de pregrado, uno se preocupa a tu asesor, tú y posiblemente tu mamá, ¿no? Porque es tu primera contribución, pero estas editoriales dicen, esta tesis es muy importante y nos gustaría publicarlo como capítulo del libro. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Uno lo engañan y estas editoriales predadoras te dicen que van a publicar esto como capítulo del libro y al final, al final, nada, ¿no? A ver. Y existe otra, la editorial predadora, el journal predador y la editorial secuestradora. Eso lo vamos a ver uno a uno. Un minuto, ya está. Me adelanté un poco, ¿no? La revista predadora o depredadora es una falsa revista científica que imita a la correcta. Se caracteriza porque publica contenidos pretendiendo que ha superado el proceso de evaluación. Estas revistas predadoras o que tienen faltas éticas en su editorial te engañan y te dicen, por ejemplo, de que para que se pueda publicar tu artículo tienes que pagar 200 dólares. Entonces, lamentablemente, el autor dice, ah, bueno, se va a publicar rápido, entonces sí pago. Ese es un gran error porque cuando el artículo se publica ustedes se van a dar cuenta hay unas revistas que se llamaba Espacios que felizmente fue sacada de Scopus y esta revista, por ejemplo, publicaba el HTML del artículo con el cuadro partido. Eso también hizo sospechar mucho a Elsevier porque no tenía una revisión editorial correcta, ¿no? Entre otras cosas. Luego, ¿cómo detectar estas revistas fraudulentas? Ahí yo diría que es un trabajo consensuado, un trabajo armónico entre el vicerrectorado y los docentes. Lo que estamos haciendo ahorita, parte del trabajo del vicerrectorado es informar al docente, informar al docente que existen este tipo de revistas predadoras o depredadoras. ¿Cómo detectarlas? A veces algunas revistas están recién creadas, ¿no? Están recién creadas y son 100% digitales porque tener una revista digital prácticamente no te da mucho, o sea, no cuesta tanto. Los títulos suelen ser genéricos, International Journal of, siempre empiezan así, es una moda prácticamente. En muchos casos se dictan en la periferia científica, ¿no? Ahí suena feo, pero muchas de estas revistas estaban en Nigeria o Egipto y últimamente están saliendo muchas revistas de Irak y de la India, ¿no? Han visto un modelo de negocio ahí. Suple sus carencias como el tema de la indización o falta de indicadores mediante un cálculo de indicadores propios. En vez de decirte factor de impacto o site score, te dicen Impact International Factor o algo así. Entonces, se inventan cualquier número y te ponen un sello ahí, ¿no? Y te dicen tenemos tanto en este indicador que nadie lo conoce realmente, ¿no? Luego, tienen una política agresiva de captar investigadores incautos, ¿no? Mediante el envío personalizado de correos, es lo que yo les he mencionado, ¿no? Te escriben y te dicen que están interesados en tu tesis, en el resumen del congreso, entre otros, ¿no? El principal aspecto que debe alertar al autor, o sea, ustedes como docentes, es que la revista contacte, o sea, es imposible, muy, muy difícil que una revista te contacte, a menos que sea para ser revisor, ¿no? A todos nosotros nos envían mensajes de editores de revistas, obviamente reconocidas, donde dicen que ha sido elegido para ser revisor. Porque yo lo primero que hago es ver de qué editorial es y si es de una editorial comercial, acepto. Si no es de una editorial comercial, yo tendría que chequear la revista para ver si no estoy colaborando también con este tipo de revistas predadoras, porque no sé de dónde son. Y lo chistoso es de que tienen publicaciones muy, muy rápidas, ¿no? Un mes, un mes y medio de publicación, ¿no? Y luego te dicen lo chistoso es que te dicen de que si tú eres revisor, vas a tener una revisión rápida también en la siguiente. Es imposible ese tipo de negocios. El tema de la revisión es un tiempo que hay que esperar de acuerdo al tiempo que tienen los revisores. En mi caso, yo me demoro dos meses para revisar un artículo, ¿no? Y dar un veredicto. ¿Por qué? Porque tengo un trabajo que me toma tiempo, entonces solo los sábados o domingos me siento a revisar y digo, hasta aquí llegué, la siguiente semana reviso una parte más y así, ¿no? Ahora, las revistas secuestradoras son una nueva moda, son una modalidad mucho más agresiva las revistas predadoras. Estas se hacen pasar por revistas consolidadas, ¿no? Crean sus propias webs, incluso portales, y se ponen en contacto con los autores. Ya les he dicho que eso es muy sospechoso. Solicitan sobre todo manuscritos y te dicen, ¿sabes qué? Para publicarte vas a pagar 180 dólares por PayPal. Peor, más sospechoso aún. A ver, luego, acá me falta una cosita aquí, ahí está, ahora sí, que se me estaba yendo muy arriba. Si el autor es despistado, ¿no? Se da cuenta a mitad del proceso de que ha sido engañado y decides quitar el artículo de la revista, lamentablemente puedes recibir amenazas de que el artículo no va a ser retirado de la revista y de que va a ser denunciado al Comité Internacional de Ética, ¿no? Entonces tienes que pagar. Prácticamente secuestran tu artículo para que tú pagues para que se publique o te lo liberen, ¿no? porque tú cometiste el error de enviarlo a una revista y esto se basa en que tú no puedes enviar el mismo artículo a más de una revista. Ojo, ¿no? Las revistas predadoras o depredadoras han evolucionado, se han sofisticado, han pasado de publicar 20 artículos a unos miles, o sea, 2.000 a veces y se han compartido en megayurnals, ¿no? O megadepredadoras ahora. Eso ha pasado mucho con algunas revistas que voy a mostrar en un momento, en unas diapositivas con evidencia de lo que antes publicaban en cantidad 20, 20, 30 artículos a 2.000, ¿no? Se juega con la vanidad, como he mencionado, y se ofrece cualquier autor con prestigio o sin él la dirección de números monográficos. Te dicen, vas a ser editor del número monográfico tal, pero ¿qué es lo que hacen? Que tú llames a tus amigos a publicar. Eso ha pasado con muchas universidades privadas. Ojo, tienen que tener cuidado, ustedes como universidad pública, tienen que tener cuidado cuando alguien los invita, sobre todo esos profesores que misteriosamente han subido muy rápido en Renacid y que posiblemente bajen muy rápido también. Aquí tenemos tres revistas que han sido retiradas, que están en la web del Sevier, ¿no? Tienes aquí, espera un ratito, listo, tenemos tres revistas que fueron retiradas de esta universidad. Yo recomendaría de que eviten publicar en esta editorial, ¿no? Porque es muy sospechoso que se retiren tres revistas en un mismo año. Opción, revista de filosofía de Venezuela y Utopía y Fraxi latinoamericana. Las tres son de la Universidad de Zulia y esta universidad están teniendo, está siendo investigada realmente porque hay otras revistas que también están en el mismo juego. Por ejemplo, Espacios, si se fijan, esa fue retirada en el 2020-2019, recuerdo cuando casi llega a 2000 empezaba a publicar mucho, a mí se me hizo muy difícil creerle al editor de que sí estamos mejorando nuestra velocidad y era ¿por qué? Porque antes publicaban 200, después publicaron cerca a 1000 y empezaron a cobrar 180 dólares por publicación. Obviamente, en el 2020, después de dos años de investigación por parte del CEDER, se retiró. Opción, Utopía y Praxis y Revista de Filosofía también fueron retiradas. Esta no opción no fue tan exagerado, pero sí tuvo como unos picos. la que era menos sospechosa era la revista de filosofía, pero de publicar muy poco a 200 hizo sospechar porque es un área que se publica muy poco, ¿no? Acá hay una, ¿no? Hay otras más. Hay una revista que ahí le he puesto en color ¿cián será? Magenta. No recuerdo que tiene ese mismo comportamiento. Hay que tener cuidado, es de la misma editorial de la Universidad de Zulia. Yo diría que eviten por favor publicar ahí porque la Universidad Pública, la Universidad Nacional no puede caer en este tipo de tentaciones, ¿no? Quizás la Universidad Agraria de la Selva no necesariamente esté publicando ahí, pero como están todos los docentes presentes, sería bueno que se avisen y digan oye, mira, esta revista está siendo investigada, ¿no? Hasta que no se compruebe, pues no se va a decir mucho, pero dénse cuenta, tiene el mismo comportamiento, fíjense, de 40 a más de 200. Eso es más que sospechoso, ¿no? La verdad. Estas revistas lo que han hecho es decir, ya no voy a recibir más artículos, lo peor es que dicen, ya no voy a recibir más artículos de peruanos. Esto ha alertado a muchas editoriales porque existe ahora la compra de autorías y están investigando sobre esto. Esto es muy, muy peligroso. Ahora, yo he mencionado que yo acepto ser revisor cuando es de una editorial, ¿no? Pero pasa que a veces algunas editoriales, algunas editoriales lamentablemente también han caído en estos malas, en estas malas prácticas, sobre todo cuando invitan a alguien a ser editor. Me invitan a mí, por tanto, yo invito a mis amigos a publicar porque quiero completar el número especial. Lamentablemente se produce mucha endogamia porque puedo invitar a gente solo de mi universidad. Se puede producir una revisión muy rápida y quizás deficiente porque me exigen que la revisión sea muy rápida y pueden haber muchos problemas. Entonces, ¿qué hizo MDPI? Sospecha depredadora, la editorial. Retiró, detectó 420, se detectaron 422 revistas que tenían este comportamiento en MDPI, ¿no? 422 revistas, eso es bastante. Y, por ejemplo, MDPI no fue retirada de Scopus, pero sí dos revistas fueron retiradas de WOS por faltas éticas, dicen ellos, o fallas en la editorial. En ese aspecto, sí, no han dado mayor detalle, ojo, no han dado mayor detalle porque, pues, ya corresponde a la editorial. Pero fíjense, de publicar 2.500 documentos a casi 16.000 o 17.000 documentos, esto realmente es bastante para una revista y, pues, hizo sospechar a Web of Science con tal volumen como, o como hizo, ¿no? Y cómo lo hace. Ahora, Hindawi, que pertenece también a Wiley, detuvo los números especiales en medio de detección de problemas de calidad donde ellos calculan que perdieron 9 millones de dólares en ingresos. ¿Por qué? Porque los números especiales evidentemente son de una temática, los números especiales para mí son muy importantes, sin embargo, se han tergiversado un poco como las cartas al editor, ¿no? Ahora se generan números especiales en revistas y lamentablemente, lamentablemente, en estos números especiales se publica cualquier cosa, ¿no? Entonces, te dicen que el número especial es sobre educación y todos los de educación empiezan a publicar lo que sea, ¿no? Porque simplemente pagan el APC y ahí acabó el problema. Y producto de todo este problema, casi 20 revistas de la editorial Hindawi que pertenece a la editorial Wiley fueron excluidas de Web of Science. 20, ¿no? Y puedes apelar y todo lo demás, pero te sacan de ESI o te sacan de Web of Science y para volver a entrar es todo un proceso. Eso sucedió en el 2021. Ojo, no estamos muy lejos realmente de esa fecha y ahorita tenemos un problema más grande realmente. Tenemos, más allá del tema de editoriales predadoras o predadoras tenemos la compra de autorías que eso es, para mí, es lo peor que puede haber sucedido. Hindawi retractará 1.200 artículos más por una mala revisión por pares. Estas de esta editorial en el 2023 dijeron de que iban a retractar, o sea, iban a eliminar de su registro 1.200 artículos porque tuvieron revisión por pares deficientes. Dense cuenta de eso. Ahora, todo mundo se queja de que tiene que pagar por publicar, pero en realidad no es obligatorio pagar a PC. Tú puedes publicar en una revista y en la revista no necesariamente estás obligado. Si tú suscribes, por ejemplo, a Sage, eso lo he mencionado antes, no tienes que pagar a PC en 204 revistas. Voy a ponerlo aquí. No pagar a PC en 204 revistas. No de sus mil. En Emerald y en Wiley no es obligatorio pagar a PC en sus revistas híbridas, pero ¿qué es lo que te obliga al no pagar? El problema de no pagar el APC es que tu artículo sí va a estar publicado, pero no va a estar en acceso abierto. Son cosas que en la universidad, por ejemplo, se tiene que informar al docente. Ok, ya me aceptaron la publicación y ahí te dicen, tienes la opción de pagar para que tu artículo esté en acceso abierto o no pagar y tu artículo esté embargado por dos años. ¿Qué quiere decir embargado? Que durante dos años la editorial va a ganar por la descarga o la compra de ese artículo y después de los dos años tu artículo estará en acceso abierto. Lo que tiene que hacer la universidad realmente es suscribir a la mayor cantidad de bases de datos y de esa forma también vas a obtener descuentos, ¿no? Como lo tiene Sage, como lo tiene el Sevier, por ejemplo, ¿no? Hay un problema ético que es el tema de publicar usando contactos. Aquí hay un problema que a mí se me hace demasiado obvio. Tú no puedes utilizar tus contactos para poder publicar en una revista por más que seas amigo de un editor, ¿no? Sobre todo hay en universidades privadas. No he detectado en las públicas, pero en universidades privadas hay múltiples investigadores que tienen sus amigos que son editores y que los editores, porque estos son buenos investigadores, lo llaman a ser parte de ese comité editorial. Digamos que es un honor, ¿no? Ser parte del comité editorial. Yo, perfecto, muy bien. El problema es de que tú, como parte del comité editorial, publicas en esa revista. Algunos dirán, no, pero no tiene nada de malo porque yo no he influenciado, pero podrías hacerlo. Y ante la sospecha, yo diría que mejor evitar problemas porque luego te van a señalar de que posiblemente has utilizado tu influencia política para poder publicar dentro de la revista. El problema es que esto produce endogenia. Ojo, cuando uno del comité editorial publica en su propia revista. Ojo, y peor, hay peor, hay una cuestión peor aún todavía. Yo, parte del comité editorial de la revista que cobra APC, yo intento que la universidad pague el APC cuando el autor es parte del comité editorial. O sea, aparte de ser vivo, entre comillas, porque podría no serlo, aparte de sospecha de cometer faltas éticas porque es parte del comité editorial, pide a la universidad que pague el APC a la revista donde él pertenece. ¿No? Negocio redondo. Espero que esto en la universidad pública no pase. Yo espero de que la parte del comité de ética y la dirección de investigación, el instituto de investigación y el BRI trabajen en conjunto para hacer monitoreo de las publicaciones de los docentes de manera de que hagan seguimiento y ustedes alerten a tiempo al docente y decir, por si acaso, yo me he dado cuenta de que tú eres parte del comité editorial o tú estás publicando mucho en esta revista, me gustaría saber por qué publicas tres o cuatro artículos en el mismo número cuando normalmente se debería publicar uno. ¿No? Ese tipo de preguntas también es importante. Doble filiación. El domingo una investigadora de una universidad pública me estuvo escribiendo preguntándome sobre qué tiene de malo publicar con doble filiación. Me sorprendió un poco que me preguntara porque es evidente de que si yo trabajo en la universidad pública, yo ya pertenezco a la universidad y la universidad me paga por docencia, investigación y proyección social. por tanto, mi filiación debería ser de la universidad. Esta persona me decía que pero yo trabajo en colaboración con otras universidades y yo le dije yo también pero mi filiación no va a cambiar porque a mí yo tengo un trabajo que es de investigación o para investigación. Los contratos voy a decir contrato y colaboración de forma distinta. Si a mí me contratan en una universidad por horas mi contrato es para docencia. Si yo colaboro con otra universidad a mí no me están pagando por eso. Yo solamente estoy colaborando. En investigación siempre se colabora. Si yo colaboro con una universidad de la India por decir yo no tengo que poner la filiación de la India para eso hay un docente de esa universidad que va a colocar su filiación y yo voy a colocar la mía. Es importante cuando uno quiere colocar doble filiación que felizmente la universidad debería ser filiación única ¿Quién financió la investigación? Importante. Hay que determinar eso. La Universidad Nacional Agraria de la Selva me financió la investigación en la filiación. Yo soy docente de la universidad y yo tengo que colocar la filiación de la universidad. ¿El contrato incluye docencia e investigación? Obviamente si eres tiempo completo sí o solo es docencia por horas porque si me contratan por ocho horas para un curso pues de repente solo es por horas y yo estoy cumpliendo mi labor de docente. El ser tiempo parcial solo docencia no te obliga a filiar con esa universidad. Ojo a menos que lo mencione en el contrato lo cual sería muy raro porque si me contratan a diez horas tendrían que ser las diez horas para investigación un poquito extraño. Acá hay un ejemplo tapé bien tapé bien sí. Hubieron universidades allá por el 2017 que lamentablemente tuvieron el problema de la doble o triple filiación. Eso se detectó se corrigió y esta universidad caminó bien de ahí en adelante. Doble corresponsalía acá hay un problema muchos investigadores lamentablemente aparte de colocar doble filiación también colocan doble corresponsal o sea que dos personas son responsables del artículo. Yo le he dicho que todos los autores son iguales pero el autor corresponsal es el más importante dentro de un artículo científico. Este indicador de liderazgo que es calculado por Simago cuando encuentra dos corresponsales divide el puntaje a la mitad. Por tanto esto no le favorece a la universidad. y es por eso que deberían exigir una sola corresponsalía también. El autor que tiene el correo electrónico acuérdense de eso. El autor que tiene el correo electrónico es el autor corresponsal. Todos los autores son igual de importantes pero el autor corresponsal es el que se encarga de responder y es el que da el indicador de liderazgo. por tanto si yo he financiado un proyecto de investigación el investigador debe colocar filiación única y si él es el responsable el corresponsal también tiene que hablar un solo corresponsal. Acá algunos ejemplos de una universidad no voy a mencionar cuál misteriosamente misteriosamente está publicando con con la India misteriosamente sospechoso también y ha publicado con otros con otros países. Entonces aquí hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado porque no quiere decir de que la universidad no pueda publicar con una universidad de la India pero es fácil comprobar si yo tengo un convenio de cooperación o si ese investigador está trabajando con esos países durante bastante tiempo sobre todo viendo si es que tiene proyectos o si su artículo corresponde también a la línea de investigación de la universidad. Acá otro ejemplo con Medio Oriente ¿no? Con Medio Oriente acá también he hecho no voy a mencionar la universidad lamentablemente porque es muy vergonzoso que se descubra o que se detecte que una universidad tenga ese tipo de comportamientos ¿no? aquí hay que hay que tener en cuenta eso o sea yo por ejemplo he publicado con gente de otros países pero por ejemplo me he publicado con Francia yo he estado en Francia conozco muchos investigadores de Francia no hay un convenio de cooperación con ellos pero es un artículo con una persona de allá y estamos colaborando en otros manuscritos he publicado con gente de Reino Unido y hemos publicado dos o tres artículos a lo largo de cinco años que lo normalmente se debería hacer ¿no? al año tú puedes publicar tres o cuatro pero no siempre con gente de afuera no necesariamente porque tienes un grupo interno también estas universidades si se dan cuenta y analizado solo tres años y desde el 22 en adelante fíjense es muy sospechoso realmente ojalá que se tomen cartas en el asunto procedimiento para tratar conductas inapropiadas pues las conductas inapropiadas o faltas éticas deben ser denunciadas en este caso al comité de ética ¿no? y tienen que enviarse pues para que puedan ser resueltas lo más pronto posible la persona que informe hay que informar por ejemplo al editor yo puedo mandar una carta a un editor decirle oye este artículo es muy sospechoso porque el autor es médico pero está publicando en ingeniería ¿no? y sería bueno consultar cuál ha sido el aporte que tiene porque el artículo es de ingeniería tiene cosas de ingeniería y la parte médica no la encuentro es muy raro entonces el editor se encargará de averiguar y si encuentra evidencia sólida lo retirará ¿no? eso ya depende de cada de cada de cada de cada editor muchísimas gracias estoy presto a cualquier consulta lamentablemente se gastó mi la batería de mi de mi de mis audífonos y pues quedo atento a cualquier a cualquier pregunta muchas gracias señor Yosmin a Chico a ver vamos a pasar a la parte de preguntas no sé si hay preguntas de parte de público por favor señores docentes pueden activar su micrófono para hacer la pregunta que efectivamente este tema de ética es bastante amplio y complejo y tenemos que tener en cuenta muchos aspectos para el proceso de la publicación desde el inicio de la elaboración de la investigación inclusive hasta llegar a la publicación no es así señor Yosmin si si es exacto hay que vigilar todo el proceso realmente de publicación pero si no es importante que la universidad haga análisis bibliométricos mensuales para saber qué docente está publicando más y eso es bueno porque para corrección lingüística dame el artículo para que lo puedan corregir y tu traducción que ya estaría dentro del proyecto o tenemos dinero para traducción que también te lo vamos a traducir sea mucho mejor no eso es o hacer seguimiento para saber dónde estás publicando y llamarlo también para poder asistirlo y recomendarle qué revistas no publicar porque pueden ser sospechosas el orden no es importante no Tomás Aquino Menacho sí había puesto eso ahí hay una consulta por parte del del ingeniero Yanak por favor adelante ingeniero Yanak sí buenos días ¿escuchan? sí bien buenos días doctor Yolmer Roy Pacheco y a todo el público que nos está escuchando por este medio la pregunta que quisiera hacerle es ¿cuál es el aporte mínimo que quizás se podría esperar de los investigadores ya que cuando se hace un trabajo por lo general muchos estamos participando pero cada uno va a hacer ciertas funciones dentro de todo el proyecto que se va a hacer ¿no? entonces para su forma de ver y cómo usted está también trabajando en qué momento se le podría considerar como parte del equipo o hay una valla mínima que se debe considerar porque hacemos no podemos hacer todos lo mismo cada uno nos estamos repartiendo las tareas entonces siempre se le considera cuando todos estamos trabajando y todos somos parte del equipo pero a veces en ciertas experiencias que usted ha tenido ¿cuál ha sido en su caso que se le ha considerado haciendo algo mínimo en un proyecto de investigación muchas gracias por la respuesta mire en este tema de autoría yo diría que como usted bien ha dicho cada uno tiene un aporte pero todos deben aprobar el documento todos deben corregir el documento y todos de alguna forma deben colaborar en en estar de acuerdo o no ¿no? eso es importante con la metodología con la introducción con las conclusiones o sea no quiere decir de que yo me adjudique el 70% de todo el artículo no se supone que el artículo lo hemos revisado todos ¿no? se supone que mal o bien uno puede haber no sé corregido modificado el documento más que otro pero igual ellos son autores aparte uno no se une a cualquiera ¿no? también no es simplemente ah voy a colaborar contigo no yo colaboro contigo porque sé que vas a aportar ¿no? hay gente que trabaja en el procesamiento de datos como lo hago con los chicos ¿no? con los alumnos procesan los datos y luego yo hago un pequeño borrador y a partir de eso le digo mira estos tres artículos deberían estar citados aquí este parrafito va acá a ver redáctalo y yo luego lo corrijo entonces como el proceso del artículo es un proceso bastante lento que yo lo he hecho en otra exposición también para la agraria de la selva donde demora seis ocho meses o sea en el proceso de enseñanza también se produce esta colaboración algunos me dicen pero el alumno no debería ser autor yo estoy totalmente en desacuerdo prácticamente yo dependo de los alumnos para mis publicaciones porque yo les enseño a hacer cosas yo redacto y luego ellos corrigen mucho o poco ahí no voy a entrar en discusiones pero hay algunos alumnos que publican corrigen mucho más y hay alumnos que colaboran muy poquito pero yo diría que para que usted tome la decisión de ser autor o no debe estar aprobar el documento final debes hacer correcciones del documento y aportar en el artículo en mayor o menor medida ok muy amable doctor gracias gracias doctor no sé si hay alguna pregunta más señores participantes parece que ya no hay más preguntas estimada le agradecemos por su participación por su apoyo incondicional a nuestra institución con estas conferencias que está desarrollándose cada martes no sé si tiene alguna quiere participar el vice director si adelante Franco si adelante buenos días este yo me un gusto saludarte una consulta este las este la denuncia por falta de ética de copias de documentos científicos tienen fecha de caducidad no 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 tienen fecha de caducidad porque se supone que la la falta de ética ya está hecha si yo a ver yo publico un artículo voy a poner varios ejemplos si yo publico un artículo y y manipulo datos el artículo se retracta esa falta ética nunca caduca porque ya quitan el artículo ahora una falta ética dentro de la universidad que tenga que ver por ejemplo me apropio de la tesis de un alumno porque yo soy el asesor mal no este y yo publico un artículo porque el alumno no quiere es el autor también por tanto si se llega a detectar esa falta ética ya la la universidad en ese caso determinará si es una falta grave si es una falta media o leve no pero el tema de la autoría a mí para mi juicio debería ser una falta no menor digamos no porque estás aprovechándote del poder que tienes para poder publicar algo que no es tuyo hay varios aspectos para mí no debería caducar pero en el caso de las faltas éticas menores o mayores no sé la universidad tiene un reglamento que dice el tiempo pero en el caso de publicaciones en faltas éticas de publicaciones no hay término porque ya si se retracta el artículo ya con eso es suficiente ya se retractó y ya no existe gracias yo gracias muy bien alguna pregunta más colegas por favor entonces parece que ya no hay ninguna pregunta más estimada Diosmel le agradecemos por su participación agradezco también a los que están asistiendo a estas conferencias a nuestros colegas a los señores directores de las unidades de investigación y quiero continuar invitándoles el próximo martes que va a ser el día 19 el tema tratar va a ser cómo llegar a ser renacido una una meta bastante que tiene una valla bastante alta y necesitamos conocer también esta información va a estar a cargo también del magister y pacheco mendoza entonces agradezco por su participación y nos vemos la próxima semana en la misma la misma la misma aula y a la misma hora muchas gracias listo muchas gracias hasta luego gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.